Hoy conmemoramos el día de la Afro-Colombianidad, porque un día que el 1 de mayo se abogió de este año en nuestro país. Aquí se han hecho varios datos de control político y necesitamos empezar a manejar cifras frente al tema de las disciplinas, porque sigue siendo una realidad. La disciplinación racial y el restaurante se provocaba, por ejemplo, no hay mucho escándalo, no lo ríos, escándalo. A ver, le voy a pedir una cosa, asesores, que por favor, no salen con el silencio. Hay mucha emoción en el día de hoy. ¿Qué? Yo solo sé que la emoción afro nos impara a todos los que están tratando de recuperar la cultura raíz del lugar que para todos nosotros. Todos tenemos algo de afros en nuestra ciudad, en nuestro país. A veces todos nos preguntan estas encuestas éticas, ¿cómo se considera? En plan por plan aquí no existe, porque tenemos esa maravillosa mezcla. Algunos tenemos el reno afro, con nuestros genes, con sangre negra, afro, cualquiera, que es tan importante, digamos, que buscamos en esa circunciencia, de no a la discriminación. Hablaban de las cifras. Una manera de discriminar es que no tenemos cifras reales de discriminación. Hay discotecas, padres y restaurantes en Bogotá, que a la población afro, a la de San, a lo que era, o en la, no la de la felicidad entrar. O a los niños que discriminan en los gobiernos públicos y privados por llevar el pelo afro blanco, porque es sinónimo de resolver, porque es sinónimo de estar mal presentado. Aquí en Bogotá, que en Colombia, la mujer es afro, y hay empresas donde la verdadera lleva su pelo afro suelto, largo, o sus turbantes. Hay empresas donde destruir las trenzas, como dice el ex abril, pero esta es la verdadera que representa con un rudo, la raza afro, vallinquera, polémica, porque en eso también hay instituciones. Entonces, es un tema para que se empiece a acabar las cifras de discriminación. Creo que lo que tenemos como herramienta de la encuesta de un propósito, que está muy por debajo de la población afro que tenemos, tan solo 115 grados, no hay en Bogotá, están concentrados en la localidad de Tegosa, Suba, Ciudad Bolívar, Tenerife y San Cristóbal, fundamentalmente, aunque tenemos población afro por todas partes. Se supone que la población afro-colonial está entre el 11 y el 15%, y es la que está más promesa, estar en los pueblos de la historia internacional, y por lo que queremos, Buenaventura, Comando, Chocó, donde la población afro mayoritariamente está en condiciones de pobreza. Así que es un día para conmemorar y para que hagamos conciencia de la no discriminación bajo las circunstancias. Muchas gracias, Presidenta.